Vamos con otro video. Escucho por ahí. No he querido pronunciarme al respecto, porque no... Cuando algo no sea finiquitado del todo, yo prefiero abstenerme de hacer un comentario que finalmente quizás nunca se dé, obvio, ¿no? La llegada de Yuriel Chely a Racing. Yo no sé si Yuriel entiende o sabe o conoce de lo que es Racing Club. Racing Club es... ¿Cómo lo digo, loco? Sí, es un sentimiento. Es un sentimiento muy grande. Es una carga muy pesada, loco. Es un sufrimiento que se lleva realmente en el corazón. Fueron 35 años, 35 años, muy similar a la espera de Perú para llegar a un Mundial, traspolando, por supuesto, ¿no? Racing Club, un equipo del torneo argentino, y la selección peruana, un equipo de la Comebol, de la FIFA sudamericana, ¿no? Es una selección nacional. Pero los dos esperaron mucho tiempo. Uno 35 años, el otro 36 años. 2001, 2001, no me acuerdo, finales de septiembre, octubre. Uno cero perdí a Racing. Veníamos de hacer un buen campeonato, ojo, era un buen campeonato. Pero no como para salir campeones, no daba para tanto. Nos habían cantado 35 años feliz cumpleaños, loco. 35 años, 35 años. Yuriel, lo que quiero decirte es que... Vitali se va colando por la banda derecha. Saca una pelota... sin tanta fuerza. Comiso la rechaza. Y quizás vendría uno de los goles más gritados por la hinchada de Racing. Yo lo grité tanto, tanto, tanto. Lo grité como un estudiante, como un hincha de estudiante. Es una cosa increíble. Gritar el gol como un hincha de estudiante. Una locura. Y dos hinchas más de Racing, obviamente. Éramos tres hinchas de Racing y uno de estudiante. El de estudiante lo gritó con nosotros. Quizás porque era un gol a River, ¿no? En fin. Gerardo Bedoya. Colombiano. Metió un zapatazo, ¿no? Cuanto el rechazo de comiso. Un zapatazo. Que Mostaza Merlo no lo podía creer. Mostaza Merlo decía somos campeones, ¿no? Somos campeones. Después vendría Vélez. Uno a uno. Diciembre. Comienzos de diciembre. Saldríamos campeones después de 35 años, Yuriel. Para que lo sepas. 35 años. Nos llaman agrandados. Dice que somos agrandados. Porque decimos que nuestro sentimiento es diferente. Y es que lo es. Es que lo es. Es una camiseta diferente. Dicen por ahí que no se ha cerrado tu negociación. Que falta algo. No sabemos. Nosotros no sabemos qué está haciendo la familia Blanco con la presidenta de Academia Cantolao del Perú. Pero podemos entrever que ya se está llegando a un acuerdo. Quiero que sepas, loco, que es una institución que te va a hacer crecer. Te va a hacer crecer. ¿Qué es lo que necesitas? Eres un muchachito, loco. Te va a hacer crecer. Llegas a uno de los 4 o 5 grandes de la Argentina. Boca-River. River-Boca. Independiente-Racing. Y por ahí se cuela San Lorenzo también. Pero te cuento. Te cuento un poquito más. Te cuento un poquito más. El más grande equipo que tuvo Racing. El más grande equipo. Y me lo van a discutir muchos racingistas, seguramente. Pero para mí el más grande equipo que tuvo Racing. Fue el de la campaña 2012-2013. ¡Qué Racing, por Dios! ¡Qué Racing! ¡Qué equipo! ¡Puta madre! ¿Qué tal equipazo? ¿Qué tal equipazo? Depol. Recién aparecía Depol. Vieto. Vieto. Zuculini. Piyut. Sebastián Saja atrás. Subo el día. Dirige a Subo el día. Y ese equipo no lograría salir campeón. Loco es una cosa increíble. El mejor equipo de... Centurión. Me olvidaba de Centurión. Me olvidaba de Centurión. Me olvidaba de Centurión. Un equipazo de la puta madre. Ahí quedamos. Quedamos ahí. Terceros, cuartos. Un campeonato... Que era para Racing. Ese campeonato... Yuriel, te lo digo directamente. Ese campeonato era para Racing. Era para Racing. Pero cómo da vueltas la vida. Ya teníamos un campeonato. El del 2001. Después de 35 años. Pero cómo da vuelta la vida. Loco. Llega Milito de Italia. Se incorpora a la Academia. Yo dije... Vamos a ver qué pasa. Cambió un poco la dinámica... De la institución. La institución en general. Ojo, eh. No solamente del equipo. De toda la institución y de la hinchada. Ahora bien. Campeonato del 2014. Mucha lluvia, loco. Una lluvia que no se sabe. No se sabe. Una lluvia pero que no... No había forma de detenerla. El diluvio, el diluvio, el diluvio en Buenos Aires. En la bombonera, loco. En la bombonera. El diluvio. Y el referí suspende el partido. Minuto 11 del segundo tiempo. Boca-Rassi. Ganaba Boca 1-0. Ganaba Boca 1-0. Se suspende el partido. Campeonato del 2014. No recuerdo si era el clausura o la apertura. Te cuento, Yuriel. Para que sepas lo que es Racing. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El partido se re... Se re... Re... Ah, ¿cómo se dice? Se volvió a jugar. Se reanudaría. Se reanudaría. Diez días, dos semanas después. En la misma bombonera. Le volteamos el partido a Boca. 2-1. Pero faltaban 6-7 partidos, loco. Para liquidar el campeonato. No paró Racing. No paró. Es que no paró. No paró. Ganó uno tras otro. Uno tras otro. Uno tras otro. Uno tras otro. Para mí ese es... Que claro, no se compara a la resurrección del 2001. Obviamente, ¿no? Obviamente no se compara. Pero qué campeonato. Para mí es el mejor campeonato de Racing... Bah, no sé. De la historia contemporánea. De los últimos 50 años, diría yo. Ese campeonato fue increíble. Fue increíble. Sacamos un empate. Ganamos 5-6. Después de voltearle el partido a Boca en la bombonera. En la bombonera, obviamente, ¿no? Te cuento esto para que más o menos tengas una idea. Después saldríamos campeones el 2018 otra vez con... Con el dicha López. Otro buen campeonato. Pero no se compara al del 2001. Ni menos al del 2014. Y ninguno de estos equipos tiene el nivel. Jamás lo va a tener. El Racing 2012-2013. Que no salió campeón. Quedó tercero, cuarto, por ahí. ¿Qué es lo que falta para que firmes por la Academia, loco? ¿Qué es lo que te falta? Habla con la presidenta de la Academia Cantolava. Dile que este es tu futuro, loco. Dile que de aquí te vas a Europa. Pero te vas en dos, tres años, cuatro años, cinco años. Cuando salgas campeón con Racing, loco. Te vas a encontrar ahí con... Con el Chelo Díaz. Chileno, chileno. Imagínense ustedes. Yo, peruano, loco. Adorando a un chileno. Una cosa, una locura. Una casi una... Una amorfia del castellano, de las emociones. Lo adoramos, loco. Lo adoramos al Chelo Díaz, loco. El gol que le hace a Independiente. Jugando con nueve. Éramos solamente nueve. Nueve contra once, loco. Le ganamos el partido a Independiente. El año pasado. Vas a estar con el Chelo Díaz. Y vas a estar con muchos más. Eso es lo que te espera, loco. Te espera crecer mucho. Dicen por ahí que te van a colocar en la reserva. Si es que firmas finalmente por Racing. No lo creo, no lo creo. Yo pienso que te van a hacer debutar en el primer equipo. Yo estoy seguro que te van a hacer debutar en el primer equipo. Yuriel, firma por Racing que te espera. Te espera los mejores años de tu vida, loco. Los mejores años de tu vida. Nunca vas a olvidar tu paso por Racing. Te vas a ir a Europa. Sí, vas a jugar en Europa. Vas a jugar en Europa, loco. Pero pasa por Racing. Tres, cuatro años, loco. Madura en Racing. Y después, rompela. Pero rompela en la videna, loco. Primero rompela en el cilindro, loco. Y después rompela en la videna, loco. ¿Cuánto te necesitamos en la videna, loco? Pero estos van a ser los mejores años. Los mejores años de tu vida. Te lo puedo asegurar. No hay mejor hinchada que la de Racing, loco. Yo tengo mucho respeto a la hinchada de San Lorenzo, ojo, eh. Pero la de Racing es otra cosa. Es un mundo diferente. Un universo diferente. Es lo que te espera. Yuriel, firma. Firma de una vez, loco. Y sácanos esta agonía. Que te queremos ver en Racing, loco. Te queremos ver en Racing. Te queremos ver en Racing, Yuriel. Dale con todo, men. Yo soy Miguel. De South Beach, Florida. Chao regreso con otro video. Adiós. Chao, chao. Adiós.